Y los precios de viviendas se elevaron en más de 120% en los últimos cinco años en Perú. Según expertos, dicha alza se debe a que los más pobres de esa nación ven cada vez más difícil alcanzar el sueño de una casa propia. El cuidado de su taxi es fundamental. Es su única herramienta de trabajo. Gracias a ella puede satisfacer las necesidades básicas de su hogar, como pagar el alquiler del apartamento donde vive. Para Máximo, comprar una vivienda no es fácil. Con el saldo que gano no podría solventar el condomín, que únicamente no tengo, como compro. Supongo que necesitan un trabajo seguro, hay que ganar por lo menos 5 mil para arriba. Yo gano simplemente 1.500. Para la organización especializada Macro Consulting, Perú es uno de los países de la región con mayor incremento en los precios de vivienda en los últimos años. En promedio en Lima, por ejemplo, en estos últimos cinco años, los precios han aumentado casi 120%. Eso es muy importante. Ahora uno se pregunta si eso es una burbuja o es un boom. Técnicamente hablando, no hay una burbuja en Perú. Es decir, no va a explotar, no va a volver a los precios que tenía antes. Son precios que han llegado para quedarse. Pues son un reflejo de la mayor demanda y el mayor ingreso de la población. El sector privado de la construcción habla de un boom inmobiliario, fenómeno que para la población de menos recursos no es solución a la falta de vivienda. Por el contrario, trae más problemas, según analistas. Como esto no tiene ningún tipo de regulación, acaparan prácticamente la totalidad del suelo disponible y hacen que los sectores que no tienen recursos suficientes para comprar esas viviendas vayan a las zonas periféricas de la ciudad, donde el riesgo es muchísimo mayor. La necesidad de vivienda de las familias más pobres de Perú ha generado también la aparición de mafias traficantes de terrenos y la construcción informal. En Perú hay un déficit de alrededor de dos millones de viviendas según cifras oficiales. Jaime Herrera, Telesur, Lima.